¿Por qué es tan difícil dejar de consumir estos productos? Precisamente porque esos productos ya acostumbraron a nuestros paladeres, de manera particular a los paladeres de las niñas y de los niños, a ser muy dulces, a ser muy salados. Estos productos ultraprocesados, sin lugar a dudas, saben rico y el paladar se acostumbraba a ellos. Tanto que a veces las niñas y los niños, por ejemplo, prefieren un jugo, mal llamado estos juguitos de caja, que sabe a mango, que sabe a mora, y eso es lo que ellos creen que ese es el sabor de la mora y del mango. Pero pues es parte de lo que se trata de ir cambiando poco a poco y es recuperando, para nuestro paladar, esos sabores mucho más naturales sin esa cantidad de azúcar, de sodio, de grasas saturadas. En la mayoría de los países lo que se ha hecho es que cuando se implementa la ley no se baja muy rápidamente, sino se hace una, se baja paulatinamente hasta las cantidades que máximo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Seguramente Colombia lo va a hacer así. Estamos muy pendientes de que el Ministerio de Salud, en este momento que es el responsable de reglamentar la ley comida chatarra, pues lo haga, lo haga muy pronto y esperamos para el 2022 ya ver al frente de los empaques de la comida chatarra estos sellos que nos adviertan sobre los excesos de azúcar, sodio, grasas saturadas y cuando contienen edulcorantes. Gracias.